El IBEX 35 ha subido este miércoles un 0,78% hasta 8.012 puntos y ha encadenado tres jornadas alcistas en las que se ha revalorizado más de un 3% aunque eso sí después de cerrar el mes de enero con una pérdida mensual cercana al 4%. Por valores han destacado Solaria que ha subido con fuerza tras una recomendación positiva de Berenberg y también Repsol que estudia sacar a bolsa su negocio de renovables. Aunque el valor protagonista ha sido Santander que finalmente ha cerrado con avances moderados tras presentar sus resultados de 2020, las primeras pérdidas de su historia y confirmar que pagará un dividendo de 2,75 céntimos por acción con cargo a 2020. Además su presidenta Ana Botín ha descartado cualquier operación corporativa tanto en España como en Europa. Os lo repito, no nos interesan las fusiones, ha comentado la presidenta del primer banco español. Por análisis técnico el selectivo español, el IBEX, presenta un buen aspecto, ha superado esos 8.000 puntos aunque los analistas técnicos de Bolsa Manía le piden un poco más ya que afirman que es importante que cierre las próximas jornadas por encima de la resistencia de 8.122 puntos, algo que no ha podido conseguir pese a intentarlo durante la jornada.